Laura Guasá, una mujer emprendedora, luchadora de sus sueños e imaginadora incansable, quien ha demostrado que los proyectos sí se pueden hacer realidad si de ir perseverando poco a poco se trata. Luego de insistir, persistir, pero nunca desistir en el puerto petrolero, ella decide iniciar una nueva etapa en la capital de Colombia, donde ratifica que fue ahí donde se le abrieron las puertas de las oportunidades. Pues Laura Guasá estuvo hace unos años aquí viviendo en Barranca Bermeja, en la actualidad vivo en Bogotá, y bueno, me dedicaba también a la docencia, a trabajar en algunos proyectos de cafaba, de batuta, pero pues bueno, también estaba trabajando aquí mi sueño, como muchos pues se podrán acordar, cuando vino Andrés Cepeda yo le abrí el concierto y bueno, enlace televisión que siempre ha sido mi casa, ha estado allí muy pendiente de todos y bueno, de todo lo que hago e intenté también grabar un sencillo, lo grabamos pues vamos a decir así sin ningún, bueno así como no tuvo como mucho bombo, porque luego tuve que desplazarme a la ciudad de Bogotá, en donde me radico, en donde me radiqué y en donde vivo actualmente. Luego de llegar a la ciudad de Bogotá, ella se encamina en procesos que para ella fueron y siguen siendo importantes y fundamentales para su carrera musical. En eso yo tenía la, no sé si llamarlo frustración, pero algo allí en el corazón en donde me decía, bueno Laura, ¿qué pasa con tu proyecto musical? Hiciste un sencillo, se quedó ahí y bueno, yo me estaba dando cuenta que yo no alcanzaba o no sé, o como que no entendía cómo podía materializar mis sueños, entonces en eso conocí una red que se llama Rexalto, que es una red para ayudar a soñadores a materializar sus sueños y bueno, pues con ellos me vinculé a esa fundación y ellos me enseñaron pues a cómo tenía que organizarme para poder cumplir mis sueños y entonces allí hice un sencillo que se llama Razón de Vivir, que está en las redes sociales. Esta joven barranqueña se muestra contenta de estar nuevamente en su casa y de llevar a los hogares barranqueños este nuevo sencillo titulado Te Busco, que fue trabajado con mucho amor. Mi papá.